Esta directa lleva por títulos Somos Más, Somos Menos, Somos Convenencia. Como se ha caracterizado esta página, a pesar de todos los ataques que venimos recibiendo en las últimas semanas, por los pocos que han aparecido, ante el gran fanatismo de esos cubanos que no acaban de aprender de su propia historia y están listos para volverla a repetir. Pues nosotros decidimos hacer una directa basada en muchos sucesos y en este caso vamos a tratar lo que es la organización Somos Más y su líder, LCL Habila. Primero vamos a partir de este punto para puntualizar algunos aspectos. Número uno, nosotros no tenemos compromiso político con nadie, al no ser con la patria y con el soberano de la nación. Eso implica que no nos hacemos cómplices de nadie y vamos a denunciar todo lo que sea arbitrario, todo lo que sea equivocado y todo lo que sea de una manera u otra contraria a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Y como hemos criticado muchísimo a la dictadura y seguimos criticando a la dictadura, también hacemos paréntesis para criticar lo que vemos mal, lo que lleva crítica y lo que en realidad no funciona bien en los llamados líderes de oposición. Digo llamados líderes de oposición porque la verdad yo puedo decir que son líderes de pequeños grupos de oposición, pero no son líderes dentro de la oposición. Ese es mi criterio muy personal que en el momento determinado lo puedo discutir con cualquiera. Ahora bien, antes de que caigan ese tipo de comentarios, porque desafortunadamente el cubano cae en muchos comentarios, asume cosas que no se han dicho, espero que puedan ver tu esta directa completa. Número uno, el equipo de esta página ya lleva un tiempo tratando de que el ECL Ávila, el líder del grupo, somos más, viniera a debatir con nosotros todas estas inquietudes que nosotros tenemos, pero el ECL lo rechazó. Lo rechazó tajantemente y en una sola ocasión propuso la idea de que yo fuera a su canal de internet. Analizándolo, básicamente no tiene sentido, no tiene sentido ninguno que si yo le he dado una invitación a alguien, yo tenga que ir a su lugar porque esa persona reduce venir al canal de nosotros. Y como ya hemos visto en otros casos anteriores, lo que no hacemos nosotros, porque nosotros no nos caracterizamos por eso, nosotros tenemos la suficiente, pero la suficiente y tenemos la suficiente tolerancia ética y principio de respeto que aunque no nos guste algo que nos estén diciendo lo vamos a escuchar, lo vamos a rebatir, pero jamás vamos a sacar a una persona de la directa siempre y cuando no caigan faltas de respeto profundas y serias. Por lo contrario, nosotros no sacamos de nuestros debates a nadie porque piense diferente o porque no le guste algo. En el lado contrario, si en varias ocasiones se han sacado a la persona de la directa, porque simple y llanamente no aguantan o no soportan que digan cuatro cosas. Pero bueno, nos toca, nos compete el derecho de hacer esta directa solos porque la persona, la persona más indicada para poder esclarecer todo esto que está aquí, que tendríamos muchísimas preguntas para hacer, se rehúsa a venir a nuestra directa. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar del grupo Somos Más y de su líder. Vamos a hablar de ese grupo que hasta hace poco dio un bateo, como decimos a los cubanos, se hizo una gran, una protesta porque en la Estatua de la Libertad de Miami, pues no se mencionó al grupo Somos Más como un grupo opositor que vendría desempeñándose en el marco de la oposición. Ahora bien, vamos a empezar a hacer un estudio, un recuento, porque quiero que esto se quede. ¿Por qué quiero decirle esto, señores? Miren, no quiero sentirme. Yo nací con la dictadura castrista. Yo no pude impedir que Fidel Castro hiciera lo que hizo en el año 1959 cuando traicionó al pueblo de Cuba y a todas las fuerzas que arriesgaron su vida por el fin de la dictadura batistiana. Engañó a todo el mundo, traicionó a todo el mundo y lo único que hizo fue la continuidad de un golpe militar y él dio otro golpe militar encima de un golpe militar que se había dado el 10 de marzo de 1952. Eso fue lo que hizo Fidel el 1 de enero de 1959. Pero no lo hizo exactamente el 1 de enero. Para mí, en mi opinión muy particular, lo hizo en julio de 1959 cuando destituye al gobierno provisional de Urrutia, se establece él, hace las mismas jugadas que 61 años después alguien la está haciendo ahora en la política en el siglo XXI, ¿verdad? Usando la misma estrategia, usando el mismo sentimentalismo, el mismo chantaje emocional y la entierra en octubre del año 59. Por tanto, ¿hubo una revolución en Cuba? No, no hubo una revolución. Ahora bien, nosotros estamos luchando contra la dictadura de Batista, que enfocamos la lucha de la dictadura de Batista, que criticamos la dictadura de Fidel Castro, disculpen, que nos enfocamos en la lucha de Fidel Castro, que hablamos sobre los instrumentos para enfrentar a la dictadura de Fidel Castro, porque nosotros, por lo menos esta página ni yo, mandamos a nadie a que hagan algo específico en Cuba, porque nosotros primero no estamos allí, porque nosotros no lo vamos a hacer. No sería decoroso decirle a alguien ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, si nosotros no lo vamos a hacer. Estamos, me imagino que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Yo pienso que el cambio de Cuba tiene que realizarse dentro de Cuba, que el papel importante y hegemónico en la lucha contra la dictadura castrista está entre los cubanos que están dentro de la isla y no los que están afuera. Pero vamos a hacer un recuento de este problema, porque la gente de la noche a la mañana, como yo decía ayer en una directa, de la noche a la mañana se vuelven opositores. Nadie sabe cómo fue el cambio, nadie pregunta cuál fue la situación de cambio, pero lo que sí encontramos en la investigación de nosotros es muchas, muchas mentiras, mucha incoherencia y mucho oportunismo. Y como siempre he dicho, la oposición cubana que le he criticado muchas veces, esa pequeña, ínfima oposición cubana, yo siempre he dicho que en Cuba lo que hay son opositores, no hay oposición y tengo razones para decir que hay una élite y cuando me refiero a élite me refiero a todos esos líderes, líderes de esos grupos opositores, unos que son conocidos, otros que no los conoce absolutamente nadie, reciben cierto beneficio monetario que su objetivo y su destino es contribuir al cambio democrático de la isla y que lejos de contribuir al cambio democrático de la isla sirve de sostén como forma de vida de estos llamados entre comillas grandes opositores de Cuba. voy a enfocarme en esto después podemos tratar de ese tema y voy a hablar de L.C. L. Ávila ¿cómo sale L.C. L. Ávila a la palestra en la historia de Cuba? o a la palestra de la política en Cuba? en el 2007 se produce una reunión entre el que era presidente del parlamento cubano Ricardo Alacón una persona bastante inteligente yo diría ok se produce una reunión con todos los estudiantes de la UCI hay quien participó en la reunión como el señor Alejandro Rafael Hernández que también habla en la reunión increíblemente estos dos que tenían una proyección comunista pertenecían a las fuerzas o en este caso a organizaciones del Estado cubano en este caso la Unión de Jóvenes Comunistas que es la formación la cantera de los que van a ingresar al futuro Partido Comunista de Cuba ustedes ven cómo estas personas se paran en una reunión cómo se expresan en esa reunión y psicológicamente usted podría decir o podéis imaginarse sencillamente cómo serían estas personas en su comité de base serían eso que nosotros llamamos entre comillas los grandes con el candela hay una parte en ese video que le dicen dice muy típico muy característico que los comunistas no nos gusta perder de ningún modo decir ni a las escopillas y él viene con una formación que él no le gusta perder ni a las escopillas y es una cosa característica de su vida hace todo su proyección Ricardo Alarcón eso sirvió a alguien le sirvió dentro del propio ejecutivo dentro del propio buro político de la República de Cuba dentro de ese gobierno dictatorial para hacerlo lucir mal y sacarlo de la esfera política de la nación y lo lograron lo lograron yo creo que eso fue bastante importante para sacarlo y a la vez y a la vez salen a la luz pública dos jóvenes en este caso el ESER en este caso Alejandro salen a la luz pública que el cubano en realidad el cubano no lo conoció porque eso no se le dio difusión en Cuba eso más que lo vimos nosotros porque se subió a internet y lo veíamos nosotros desde aquí es decir en Cuba no tenía en ese tiempo acceso a ese tipo de publicación en internet porque además no existía la internet en Cuba a no ser en centros estatales ahora bien él era en ese momento el encargado jefe de la operación verdad que era el trabajo sistemático de enfrentar todo tipo de criterio que era un proceso de lucha de ideas de la proyección y la ideología comunista según la orientación del partido comunista de Cuba en las redes sociales a todos nosotros que pensábamos diferente era quien trazaba la idea era quien dirigía porque era jefe de ese grupo en la UCI ahora bien después de eso se corrió la bola salió la bola que la habían detenido después salió en otro video riendose todo con mucha bachata las cosas no salen como el ESEL quiere el ESEL pensó que como era un gran como es candela después de graduado lo dejarían en La Habana haciendo su servicio social y trabajando en La Habana paradójicamente al ESEL que es un tipo que no se rinde que no pierde ni a las escopillas lo mandan a hacer su servicio social al lugar donde él vive Puerto Padre estaba dos años trabajando desde el 2008 hasta el 2010 presidente de un joven club de computación en Puerto Padre inexplicablemente de la noche a la mañana un tipo que es capaz de enfrentarse al presidente del parlamento cubano estamos hablando de prácticamente entre las cinco personas más influencia en el estado y en la política cubana él es capaz de enfrentarse a esas personas pero trabajando donde estaba trabajando se sintió muy apartado se sintió que como le dieron de lado un tipo que no se rinde a la ni a la escopilla cuando tú le daces de lado a un tipo que no se rinde ni a la escopilla ese tipo va a saltar a defender lo que él cree porque además es un tipo que está convencido inexplicablemente como lo apartaron el tipo mágicamente se pasa al otro bando de la política es decir como yo me voy a tragar de un tipo tan convencido en la línea comunista que lo único que ha recibido de lectura es información que el régimen le ha impartido le ha dado lo ha doctrinado hasta el cuello de la noche a la mañana se vuelve un opositor pero no un opositor cualquiera vamos a empezar por ahí en el 2010 por arte de magia un tipo que está en Puerto Padre la sede y el grupo de Estado de Sar radica en La Habana y mira mal la gente empieza a desenvolverse buscando cierto tipo de relación si aparece o llega a Estado de Sar en el 2010 fíjense señores a Estado de Sar ahí empieza a hablar se empieza a conocer etcétera 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 y habiendo tenido ese impacto en la media que no me cabe la menor duda que esto fue preparado si los amigos que lo rodean porque un hombre solo no hace partido los amigos que lo rodean lo entusiasman a la idea de formar un movimiento un movimiento un partido una organización como le quieran decir eso no es relevante y en el 2013 en el 2013 aparece el movimiento Somos Más ya se funda el movimiento Somos Más en el 2013 y en el 2017 digamos que apenas cuatro años el ESEL sale de Cuba aparentemente con tiempo indefinido no por tiempo definido porque había un tiempo muy definido el tiempo definido era que la razón por la que salía de Cuba era para que su esposa diera luz en un lugar seguro déjeme explicarle algo un momentico eso levantó muchas ronchas dentro de un momento Somos Más fue una una excusa que no tenía sentido que molestó a muchísima gente ¿por qué digo esto? porque había miembros de Somos Más que dieron a luz en Cuba y venían y iban a dar a luz en Cuba porque no iban a salir del país pero no entiendo cómo tú le puedes decir a un miembro a un seguidor tuyo a alguien que está apoyado a un compañero tuyo a alguien que está luchando contigo mira yo me voy del país porque quiero que mi esposa para en un lugar seguro y yo regreso y que queda para toda la gente que está luchando al lado tuyo que han parido en esas mismas condiciones durante esos cuatro años y que van a parir porque había personas que estaban embarazadas en ese momento ese fue el aparente motivo del viaje pero voy a sacar mis cuentas matemáticas porque a mí me encantan las matemáticas porque ya ahorita se me están pareciendo a Fidel Castro cuando todavía la gente repite y repite y a Fidel Castro le hicieron 638 atentados y cuando usted saca la cuenta el tiempo que Fidel estuvo en el poder la cantidad de atentados prácticamente es un atentado por mes como si eso fuera tomarse un vaso de agua oye vamos a hacer un atentado a fulano o tal que lo vamos a hacer ahora sacando mi cuenta en el programa de Nelson Rubio el Excel encrespando al protector cubano Jorge Medina que él se conocía en Villa Marista el frente el lobby segundo piso el lado derecho el lado izquierdo el patio trasero las personas que hemos estado en Villa Marista o las personas que han sido detenidas en Villa Marista que saben cómo es el régimen dentro de Villa Marista yo estoy convencido que yo mañana le pregunto y no se saben cómo es el lobby en el segundo piso en el lado izquierdo en el lado derecho cuando una gente miente así nada más que para presumir empieza a marcar un ego empieza a marcar un punto en ese momento dijo que había recibido 46 detenciones en Cuba eso es totalmente mentira si sacamos la cantidad de detenciones 46 entre los 7 años de activismo del ECE desde que se incorporó o apareció en Estado de Sara hasta que se fue de Cuba en el 2017 siendo presidente del movimiento Somos Más sería prácticamente o casi una detención cada dos meses escuchen una detención cada dos meses partiendo de que lo hubieran detenido desde que empezó en la oposición si partimos que de estas detenciones vienen desde que formó el movimiento Somos Más quiere decir que lo detuvieron cada mes cada mes 48 meses duró el frente al movimiento Somos Más lo detuvieron cada mes 46 veces 48 meses es una vez por mes eso es totalmente falso y me voy a basar en correspondencia en documento fidedigno del propio movimiento Somos Más voy a decirle estas mentiras porque esto fue lo último que se dijo en esa entrevista después que déjenme buscar aquí la información un momentito por favor un momento un momento déjenme un momento un momento un momento bueno después del 26 de marzo del 2017 chiede un momentito un momento ok, tengo aquí una correspondencia voto 7 no me tiro por favor voto 7 voto 7 voto 7 aquí está el correo no es mentira aquí está, busquen la información arriba que está señalada ahí este correo este correo data de este correo lo envía Pedro Acosta, coordinador general de Somos Más el 20 de septiembre de 2017 al Excel Ávila donde a la salida de Cuba se buscó, se engañó a todo el mundo se engañaron hasta los opositores se engañaron hasta los miembros de Somos Más hasta los miembros de Somos Más hasta los miembros de Somos Más ahora, lo que quiero decir que lo que venía diciendo anteriormente en uno de los viajes que le da a el Excel la seguridad del Estado entró en casa de el Excel Ávila y se llevaron muchísimas cosas se llevaron memorias se llevaron pegatinas de 14 y medio se llevaron pegatinas de Somos Más se llevaron muchísimas pero muchísimas cosas bastante cosas increíblemente había muchas sillas muchas sillas que habían sido no sé cómo sacadas de alguna institución estatal pero parece que a la policía no le importó no sé por qué y a raíz de ese gran registro que le hacen al Excel Ávila se le abre una causa por enriquecimiento ilícito y se les abierta esa causa en Cuba yo me hago una pregunta ¿alguien aquí conoce a alguien que haya tenido causa abierta o causa pendiente en una corte cubana que el gobierno le permita salir del país libremente? que yo sepa eso no pasa en Cuba en Cuba el gobierno no deja salir a nadie que tenga una causa pendiente de cualquier índole ya sea de corte de carácter común de carácter político o de carácter a no ser a no ser que las autoridades cubanas se dan los de la vista a vos ni te dejen salir para que te quedes y no regreses más teniendo ya esa causa abierta el tercer sale en dos ocasiones de Cuba y créanme que no lo digo yo lo dice el señor Pedro Acosta en su correspondencia lo dejen entrar a Cuba y no lo reciba la seguridad del estado ni tan siquiera en el aeropuerto ya entonces yo me pregunto eso no le resulta extraño a alguna gente eso no eso no es algo que llamaría mucho la atención para alguien más hace unos años atrás estamos en el 2020 hace unos años atrás en el 2019 creo se llama si mal no recuerdo fue en el año 2018 la señora Marucci Alfonso en cara a él es el Ávila en un mítin si no me equivoco creo que fue Tampa me parece y se cuestiona el liderazgo de Lesel Alba de Lesel de Lesel de Lesel Avila que él la trata muy mal en muchísima mala forma nunca se esperó una pregunta como esa porque esa pregunta lo ponía en el Callejón sin salida la pregunta que le hizo Marucci salta la luz aquí también puede ser Elissel Avila el líder de Somos Más porque este sentido de la directa una de las partes importantes en sentido de la directa es esto puede ser Elissel Avila el líder de Somos Más bueno basado en los propios estatutos basado en los propios estatutos del movimiento Somos Más Elissel Avila no puede ser el presidente del movimiento Somos Más los estatutos del movimiento Somos Más exigen primero que el presidente radique en la isla de Cuba no en el exterior por tanto si radica en el exterior hay una violación al propio programa y postulado de Somos Más ¿no? a no ser a no ser que haya habido una conjura dentro del movimiento con toda la intención de desarticularlo dentro de Cuba una vez que decidieron quedarse en el exterior porque además esto está decidido desde que se fueron de Cuba esto no es algo que que le dijeron a la gente en septiembre de 2019 que yo no voy a volver a Cuba porque encuentro que me van a meter preso todo eso es mentira todo eso es mentira ahora mi pregunta dice en el artículo y todos ustedes pueden buscar esta documentación en el artículo 4 en el inciso inciso 4 artículo 4 dice podrá competir por el cargo de presidente del movimiento Somos Más todo miembro activo que haya tenido residencia legal en Cuba al menos en los últimos 5 años posteriores a la postulación eso es un cambio déjenme decirle que esto que está aquí sale a raíz de que el ICER sale de Cuba es decir muy convenientemente muy convenientemente estos artículos salen que no están aprobados ni por el consejo de Somos Más ni por la directiva de movimiento Somos Más pero salen a la luz y a quien favorecen estos cambios dentro del movimiento única y exclusivamente a el ICER Ávila artículo 14 muy importante el artículo 14 artículo 14 dice el presidente saliente señores escuchen esto escuchen esto que esto es súper importante el presidente saliente producto de las elecciones dadas dado el carácter histórico y trascendental de las mismas y teniendo en cuenta su condición de fundador de nuestra organización ostentará el título en lo adelante de presidente honorífico del movimiento político Somos Más a tales efectos imprimirá un emblema especial del cual serán portadores en el futuro todos los presidentes que terminen su mandato y transfieran el cargo sin pretender socavar la democracia para mantenerse en él en otras palabras para no darle mucha vuelta esto es exactamente una copia de lo que hizo el dictador Augusto Pinochet en Chile cuando dio paso a la democracia que pasó muy simple doy paso a la democracia yo tengo se queda con inmunidad se quedó siendo senador vitalicio hasta que te mueras nadie va no necesita que nadie bate por ti que nadie te elija porque tú tienes que buscar tu garantía para que nadie pueda ir contra ti en otras palabras este presidente honorífico simple y llanamente es una cabeza pegada al lado del próximo presidente del movimiento que va a influir tanto como el mismo presidente del movimiento en otras palabras sería un gobierno paralelo uno al lado del otro por tanto eso es democrático ese es el derecho que tú tienes por haber fundado un partido ¿por qué? ¿por qué? ¿y tú eres el que viene a hablar de democracia? ¿de verdad? no me parece que esto tenga nada que ver con la democracia porque se supone que lo que uno hace lo haya comenzado uno o no lo haya comenzado uno lo está haciendo por la patria no por ti por tanto si lo que te importa realmente es la patria aunque ya sabemos que no es patriota pero si realmente lo que te importa es la patria pues tú no tendría nada honorífico tú dejarías que el movimiento siguiera y por supuesto lo estaría siguiera militante porque este movimiento que tú creaste imagino que si se mantiene la base tú estarías de acuerdo te quedarías como un miembro más de nada del otro mundo un miembro normal donde participa critique y contribuya que el movimiento pueda crecer pero tener una posición privilegiada como esa es simplemente una dualidad en la presidencia es el vitalicio hay una contradicción muy grande pero muy grande en lo que se dice y lo que se lleva a la práctica ya ahora durante los últimos dos años me estoy refiriendo a 2015 2017 ya Ivanova y Sir Sarri ha estado a cargo de la finanza de la organización de Somos Más si y según posteó el 26 de octubre del 2017 Rachel Vásquez en Facebook dijo cuando se hizo la definición de miembro pleno y simpatizante se comprobó que lo que pagaban la cuota todos los meses se podían contar con los dedos dentro del movimiento por eso el acuerdo fue que solo los miembros escuchen esto porque lo voy a explicar algo también voy a ir explicando muchas cosas es decir en un principio entre los artículos de movimiento se dice que el movimiento tiene que tener una transparencia completa donde todos los miembros que pertenecen al movimiento tengan información completa y transparente de las finanzas de dicho movimiento en un principio esta finanza la estuve llevando por algún tiempo Lilian Hernández y en el tiempo Lilian Hernández todo el tiempo se iba sacando el estado de la finanza los ingresos que habían ocurrido en que se había gastado el dinero cuánto quedaba hasta que cuando ella dejó de ser la contadora de la finanza del movimiento esto dejó de hacerse y la esposa de Lilian Hernández atribuye a que esa información esa transparencia que lo tienen en los artículos que tiene que ser cumplido a cabalidad porque es un artículo del movimiento ya empiezan a cambiarse las cosas aquí una cosa es lo que se establece entonces después empiezo a hacer lo que me da la gana porque tengo el poder para poder hacer lo que me da la gana deciden que solamente se lee la información de la finanza a aquellos que contribuían con dinero como estaba establecido y al resto pues el resto quedaba simplemente en el aire y no sabía ni que entraba ni que salía ya de hecho adentro se vuelve una élite dentro de lo demás que están en la misma lucha cualquiera se imaginaría que este movimiento era un movimiento muy grande un movimiento super grandísimo de 400 300 bueno eso fue lo que le dijeron a la gente a la opinión pública se empezó a manejar este tipo de información un movimiento que va en ascenso de 400 300 200 personas la realidad la realidad del movimiento el movimiento somos más hasta el 2017 jamás llegó indigo movimiento en su totalidad incluyendo los miembros que existían en el exterior y los miembros que existían en Cuba jamás llegó a la cifra de 110 miembros escuche para que cuando yo le digo a ustedes que en Cuba militantes de los grupos de oposición no llegan a 20 mil y creo que me estoy extendiendo muchísimo posiblemente no llegan a 10 mil oyeron es una verdad y nos engañan y nos mienten y nos usan en total de los miembros no se llegó a 110 miembros sumando a los que radicaban en la Florida en Argentina en el exterior y a los que estaban en Cuba no llegaron a 110 miembros es más para darle caso específico en el caso de Cuba dentro de la isla jamás llegaron a 60 miembros suena feo ¿verdad? ¿qué creían? ¿que había más? ¿creían que había más gente? no, no había más gente pero además voy a decir algo más trabajando dentro del movimiento en reuniones participaciones etcétera etcétera a más reventar lograban reúnen 25 personas el que dice que son cuarto bate en la oposición porque estoy cansado de esto estoy cansado de todo esto de verdad estoy cansado de todo esto bueno en su aparente gira por el exterior también que fue criticado muchísimo yo voy a decir algo que me llama mucho la atención no voy a hablar ni del posada carril que ya todo el mundo sabe lo que dijo etcétera voy a hablar de en el programa de Bailey el es el Ávila manifiesta que aquí nadie se lo cuestiona porque la gente lo aplaude la gente lo sigue como carnero que él respetaba a Fidel Castro mucha gente se pusieron bravos ¿cómo tú vas a decir que tú respetas a Fidel Castro? ¿cómo tú vas a decir que tú? bueno nos lo dijo a la cara de todo el mundo es que ha venido diciendo muchísimas cosas a la cara de la gente a la cara de la gente y la gente lo sigue siguiendo no sé por qué razón y cuando pase algo en un futuro va a decir pero yo te lo dije yo te lo dije yo no te mentí yo te lo dije en tu cara que yo respeto a Fidel Castro entonces vamos a hacer algo muy simple ¿qué significa que nadie lo ha dicho nunca? ¿qué significa respetar a alguien? ¿qué significa que tú digas yo siento respeto por fulano de tal bueno es simple vamos a buscar el concepto de respeto vamos a contar el concepto de respeto respeto dos puntos literatura española diccionario español veneración escúchenme bien señores veneración acatamiento que se hace a alguien consideración 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 de que algo es digno y debe ser tolerado miramiento excesivo al mirar el obral a su antojo eso es lo que usted sentía por Fidel Castro es decir tú considerabas que el tipo era un genio tú considerabas que el tipo lo que hizo fue maravilla tú no lo considerabas dictador tú considerabas a Fidel Castro por eso lo respetaba como un ejemplo a seguir ejemplo que en mi opinión muy personal tú lo vienes siguiendo muy bien ¿sí? pero súper bien súper súper bien ya ahora cuando usted sigue buscando el término de respeto en el respeto también se utiliza en una de sus definiciones miedo o prevención que se tiene a alguien o algo usted manifestó cuando dijo que tenía respeto a Fidel Castro usted sentía miedo a San Fidel Castro y por tanto y demás usted lo veneraba ¿le tenías miedo a Fidel Castro? ¿de lo que eras capaz de hacer? ¿por eso sentías respeto? ¿o el respeto venía porque era una figura para imitar en tu futuro y hacer lo mismo que él simple y llanamente un socialismo un poquito más reformador y más democrático? estoy en el camino ¿no? estoy en el camino sí yo creo que estoy en el camino ahora bien si tú eres una persona que tiene respeto por un dictador entonces con lógico varios años después de esa entrevista de Bailey en un debate con Jorge Medina hay que soportarte porque además lo dijiste a la cara lo dijiste muy convencido de que tú no eres un tipo patriota tú no eres un patriota dicho de la boca tuya nadie te puso una pistola lo dijiste tú de corazón por eso estos son estos son punticos que están apareciendo punticos que están apareciendo y esto es para los que están militando somos más también ustedes están siguiendo a un tipo que no es patriota que como dijo él yo no voy a dar mi vida ni por Cuba y tradúzcase Cuba patria yo no voy a dar mi vida ni por mi patria ni por la libertad ni por nada de eso y yo pregunto ese es el presidente que ustedes quieren como ustedes pueden elegir un presidente que no representa el patriotismo nacional como ustedes pueden elegir un presidente que no va a representar al pueblo de Cuba mañana se le pega un pelagato al lado y le dice tumbando porque voy a acabar contigo y con tu familia y como no va a arriesgar su vida porque él no está para eso coge su cheline y se va y que se joda lo demás ese es el tipo que ustedes quieren ese es el tipo que ustedes como carneros porque todavía son carneros viviendo fuera de Cuba es que ustedes quieren votar el que ya le están dando grado de presidente y la tiranía ni se ha tambaleado el que ustedes no están analizando lo que va diciendo que se lo va diciendo dentro de su cara y ustedes no se cuestionan absolutamente nada ese es el tipo que ustedes quieren para presidente yo no yo no y esto lo estoy haciendo porque se va a quedar aquí en las redes sociales para la historia yo no me voy a arrepentir de que mañana me instable otra dictadura yo no voy a hacer de eso que dicen me engañaron yo no voy a hacer de eso que dice que no luchamos por esto yo no voy a hacer de esos yo persigo ideas no personas las personas se corrompen y esto es un caso y esto es un caso de corrupción porque para los que no le importa el movimiento somos más es un movimiento corrupto que en los autodirigentes hay corrupción y no creo que sea el movimiento que la gente considera que van a cambiar Cuba por cuatro manifestaciones que la gente está perdida por cuatro manifestaciones por tres caravanas y ya ya casi estamos que lo tumbamos bájense de esa nube que aquí la lucha es mucho más grande la pregunta que nadie se hace es ¿por qué le se lavela ninguna de estas manifestaciones ninguna de estas luchas llevan como bandera la constitución de 1940 ¿por qué? o no la constitución de 1940 vaya que esté un éxito entre el programa el programa de la historia más soberana exigir el cumplimiento estricto del programa de la historia más soberana tenemos tanta miopía política en tanta ignorancia política que cada vez que yo le menciono a alguien el programa de la historia más soberana o el manifiesto de la sierra maestra tú eres comunista ay Dios mío tú eres comunista ahora yo lo que yo sí le voy a decir una cosa y ojalá que algún día en la práctica lo veamos porque yo se le he dicho a mis amigos que están en Cuba el preso político no el preso político no da ningún resultado el preso político no nos conviene a los que están realmente luchando en la oposición para que la dictadura vaya a su fin nos conviene los opositores la gente que son capaces de hacer nos conviene en la calle nos conviene libre libre ¿a quién le convienen los presos políticos? bueno esto es muy simple los presos políticos le convienen a la gente que recibe gran que cada vez que hay un preso político es una solicitud de más dinero supuestamente para ayudarlo en prisión que todo ese dinero que donan para esos presos políticos no llevan a sus manos ni llevan a su beneficio la mayoría se queda en el descursar del camino para que alguien más maneje un bien dado un Mercedes-Benz o cualquier carro de lujo y se compre una buena casa con un jacuzzi en su casa una piscina u otros en Cuba arregla en su casa pero no va para todos los participantes del movimiento si ustedes consideran que el criticar la corrupción es hacerle daño a la oposición y hacerle la segunda a la dictadura usted está muy mal porque le voy a decir algo muy sencillito si ustedes no no atacan a la corrupción desde ahora cuando todavía no son nadie y me refiero a no son nadie porque lo que manejan son minúsculos grupúsculos de gente y en ese minúsculo grupo de gente ya son corruptos ustedes creen que cuando tomen el mando en el gobierno de la nación van a cambiar y se van a volver honestos ustedes creen eso o ustedes no les pasa por la mente que si roban cuando son cuatro gatos como robarían cuando tienen toda la finanza y toda la saca del estado a su disposición no cree que van a robar igual no cree que se van a volver corruptos no como como ahora también si tú eres capaz de cambiar los estatutos de tu movimiento a conveniencia muy particular tuya oye yo te garantizo que si llegas a presidente de la nación tú me harías tú serías el segundo Antonio Machado que vas a cambiar la constitución de la república la vas a cambiar la constitución de la república para perpetuarte en el poder como no si ya lo hiciste cuando tu movimiento eran cuatro gatos no pues si ustedes creen que yo estoy equivocado ustedes me lo dicen por ejemplo en toda esta información cuando hablaba de la finanza que en el tiempo de Ileana Hernández todo el mundo tenía conocimiento exactamente cómo se manejaba la finanza finanza Ileana responde al punto de que ya la mayoría de los miembros no tienen por qué saberlo Ileana dice cuando dejé de llevar la finanza nunca nadie ha vuelto a recibir información si son 100 los que entran hay que decirlo no justifica que sea poco ya ahora en una entrevista el domingo 29 de octubre en la página de Facebook Chucho del Chucho el Esel Ávila recalcaba sobre dinero y la finanza de que el grupo Somos Más no se financia con ningún gobierno ni ninguna fundación Somos Más le pide a sus miembros sobre todo a los que viven en el exterior que aporten al mes 5 dólares como membresía en agosto último el Esel en nombre del Consejo Nacional de la organización envió una carta al International Republican Institute para estrechar lazos colaborativos que incluyen la posibilidad de financiar iniciativas de jóvenes emprendedores previamente seleccionados por la organización con el objetivo de fortalecer la sociedad civil en Cuba por tanto ahí hay una contradicción con lo que decía con anterioridad a los hechos en acción es decir en otras palabras esa contradicción se traduce con que es mentira punto ahora bien aquí yo tengo todos los documentos no se los voy a estar mostrando pero tengo todos los documentos fuera del Consejo Nacional compuesto en ese entonces por Pedro Acosta Johanna Colombier Alexey Gámez y Carlos Macías y de Daniel Lugo coordinador del Club de Florida dedicado aquí en Estados Unidos ningún miembro de Somos Más recibió información sobre el canal de diálogo es decir tomó decisiones personales por supuesto sin consultar con la máxima dirección del movimiento entonces la pregunta era en ese entonces estoy hablando de ese entonces sobre cuántos militantes realmente estaban dentro de la fila de Somos Más en los correos que yo he podido tener acceso del 6 de octubre Pedro Acosta como dije con anterioridad sostiene que la organización nunca contó tal como se ha declarado públicamente con 400 300 o 200 afiliados en general dice nunca llegó a 110 miembros y en Cuba llegó a 60 y eso en papeles en reuniones nunca pasaron de 25 cuando se analiza todo el discursal de Somos Más hasta ahora según los propios miembros de Somos Más la gente que estuvieron llevando la carreta desde el principio llegan a la conclusión de que el grupo Somos Más después de cuatro años parece haber traicionado y esto lo estoy diciendo a raíz de que el ECEP se fue de Cuba parece haber traicionado varias de sus premisas democráticas esenciales o al menos según dicen ellos mismos haberse agotado en la lucha contra un gobierno totalitario que no conoce la pluridad política ahora bien vamos a basarnos en los últimos hechos ¿cuáles son los últimos hechos? en realidad los últimos hechos de todo este de toda esta traición porque esto es traición fue la palabra que se ha manejado entre muchos miembros y toda esta traición que viene a raíz de la salida del ECEP de Cuba el ECEP nos dijo a todos nosotros que él todavía era residente cubano y la excusa de su viaje primero iba a ser Italia pero cuando investigaron en Italia no había la posibilidad de que el niño que fuera a nacer pudiera adquirir la ciudadanía italiana y había problemas con la ciudadanía cubana cambiaron la decisión de venir a Estados Unidos supuestamente el Namaque venía hasta que la esposa pariera y con la misma regresaba para atrás porque sus propias palabras la lucha del movimiento el líder del movimiento la lucha del mismo se hace desde Cuba no desde el exterior eso era en aquel entonces ¿sí? entonces el 3 de octubre último Pedro Acosta entonces miembro del Consejo Nacional más encargado de recursos humanos y mano derecha del ECR Ávila dentro de la organización envió un correo electrónico a varios destinatarios que aseguraba que la ausencia indefinida del presidente pues no se sabía cuándo iba a regresar supuestamente después que pariera su esposa quien se encontraba en Miami por razones personales había conllevado a un reordenamiento de la directiva ante esa situación el ECR tomó carta del asunto y escribió para otra gente de una manera abierta que cualquier correo que saliera no le prestaran atención fíjense estamos hablando del movimiento de todo el ejecutivo del movimiento que estaba en Cuba él como presidente era el único que estaba en el exterior ¿sí? ese correo ¿quién lo firmaron? lo firmó el propio Pedro Acosta lo firmó Joana con un vie directora de la Academia de 10 y lo firmó también Carlos Raúl Macías secretario institucional estos todos eran miembros relevantes de Somos Más ahora bien la respuesta debe ser ante esta situación que en realidad era más que válida porque si usted va a estar fuera de Cuba yo creo que la cabeza debe quedarse en Cuba la organización debe quedarse en Cuba usted debería relegar su cargo a que alguien más en Cuba lo estuviera haciendo no es que creo que sea lo correcto es que es lo que se está basado en su gestatura ¿ya? manda un correo el Excel y dice sí si por casualidad usted recibe un email o cualquier otro tipo de comunicación que anuncia cambio en la estructura de nuestra organización por favor desestimar su contenido en otras palabras límpiate el trasero con eso y no le das caso el movimiento no ha acordado ni planea hacer por el momento ningún cambio sustancial así rezaba en la nota ¿ya? el Excel le escribe un correo a Pedro Acosta hay una gran contradicción aquí porque son cosas que después de todo me dan hasta risa no parece le dice a Pedro Acosta parece que cerró la embajada de Estados Unidos en Cuba y ya no pudiste estar como estaba planeado en Estados Unidos te has vuelto más patriota que plátano macho bueno viniendo esto de alguien que abiertamente nos dice en la cara que no es patriota es fácil de entender ¿no? ahora bien la respuesta que le da Pedro Acosta ante este prácticamente un insulto le dice a Lecel es que se me enrojece la cara al tener que darle explicaciones que debiste dar tú antes de irte de Cuba la gente del movimiento no sabe dónde tú estás presidente ¿sí? ahora hay algo que que uno no entiende hay unos altos y bajos dentro de este movimiento en la personalidad de su gran líder que a finales de agosto Lecel Ávila le da una entrevista en Miami al periodista Pedro Cexé en el programa Al Fondo de América TV donde explicaba su decepción ante la apatía cívica de los cubanos se supone que un líder tenga que agotar gente tenga que que hacer que la gente vayan para adelante ¿no? su mal y crecer su movimiento pero si vas a tener apatía porque el cubano no te sigue sabiendo que lleva 60 años doctrinado que fácil se rinde la gente también confesó que en ese momento le entusiasmaba más convertirse en padre no tengo nada porque la gente quiere hacer padre que un delegado de una circuncrición en Cuba es decir para muchos miembros eso significó una capitulación una rendición en la lucha es decir señores voy a tener un niño receso transmisiones nos vemos aquí a dos años cuando me venga me regrese el ímpetu de luchar contra la dictadura si nos vemos aquí todo el mundo tranquilo en casa que esto es transitorio en serio de verdad así cinco meses antes 26 de marzo estamos hablando del año 2017 el ESEL había publicado un video en que soltaba a los vecinos de su barrio aparecer la policía en abril en abril del 2017 abril del 2017 a la persona que lo han detenido más de 46 veces en abril del 2017 apenas unos días después de que la policía registró su casa finse abril del 2017 quiere decir que mayo junio julio agosto septiembre cinco meses la policía jamás lo tocó la puerta jamás lo arrestaron jamás lo detuvieron aquí lo han detenido 46 veces y no dicho por mí esto es dicho por Pedro Acosta después que te llevaron las pegatinas como dije con anterioridad cargadores de celulares cable papelería y te acusó de enriquecimiento ilícito luego de todo eso jamás la seguridad te tocaría las puertas desde el registro y después de eso saliste por lo menos dos veces de Cuba y ni siquiera te esperaron en el aeropuerto los miembros del movimiento se volcaron en una campaña de promoción de su líder que los vecinos jamás lo verían en los alrededores ahora la excusa que da el ese el hábil al movimiento sobre que se iba de Cuba para tener un entorno seguro donde su esposa pariera levantó mucha roncha dentro del movimiento levantó mucha roncha dentro del movimiento porque mucha gente se molestaron por eso porque había muchos miembros que habían dado a luz en Cuba otros venían también que iban a dar luz en Cuba y ninguno egrimió la idea de que voy a retirarme me voy a dejar o voy a salir del país simplemente para tener un entorno seguro ese es el ejemplo que tú como líder le da a tus miembros es decir yo voy a procurar de que mi hijo nazca en un entorno seguro pero la gente que me sigue mi hija ha llegado bueno ustedes jodanse en hija de Galicia o en maternidad obrera es decir no me interesa el problema de ustedes yo me voy a ir pero ojo con esto ojo con esto ojo lo primero que hay en el artículo en el artículo 9 de de el proyecto o el movimiento somos más dice artículo 9 si son propuestas de administración disciplinaria del movimiento político escuchen enjuiciamiento del presidente o presidenta del movimiento miembro del consejo nacional y coordinadores provinciales bajo el principio de presunción de inocencia estarán sujetos a impugnación quienes incurran en inciso a actitudes palabras o acciones impropias de un ciudadano que aspira a hacer una carrera política personalismos abusos de poder violencia verbal incapacidad para trabajar en equipo neopotismo acusaciones sin prueba usar al movimiento como vía para emigrar uso de los medios para desacreditar etcétera 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 inciso B incumplimiento de los deberes del movimiento refrendados en sus ideas y principios también hay varios más hay otros incisos más pero voy a llegar al inciso H que dice mal uso de las finanzas del movimiento ya sea para usos personales u otros usos ajenos a los propósitos del movimiento lavado de dinero negocios particulares recibir dinero de alguna fuente que fuese la reputación que afecte la reputación del movimiento etcétera y el inciso y dice mal uso de los recursos del movimiento ya sea para usos personales u otros usos ajenos a los propósitos del movimiento como mapezación desvío junto aprecio o apropiación etcétera eso está en los postulados del movimiento ahora bien ¿cómo sale Eliezer Ávila de Cuba? violando el artículo 9 de su movimiento incumpliendo con el artículo 9 incumpliendo con el artículo 9 en el inciso A en el inciso H y en el inciso I por tanto y demás Eliezer Ávila tenía que haber sido sujeto a un juicio político y haberlo sacado como presidente del movimiento Somos Más ¿por qué? por dos razones básicas una utilizó una visa gestionada a través de Somos Más para asuntos personales eso es corrupción eso es tráfico de influencia eso es apropiación indebida y eso es abuso de poder entre otras cosas más porque podríamos decir muchas cosas más para lo que califica una acción como esta el número 2 en el punto 6 del artículo 3 del documento propuesta para elecciones de movimiento de Somos Más no se llegó a probar ni a publicar y se exige que el candidato a aspirar desempeñe su función ejecutiva desde Cuba desde Cuba en caso de ser elegido no desde los Estados Unidos no desde España no de Argentina no de Canadá desde Cuba eso es lo que se establece desde Cuba ahora bien según otro de los puntos de la aclaración de Pedro Acosta se plantea esto nadie eso es una política del movimiento Somos Más que tenía hasta el momento en que el Ecer se fue no se cree que nadie tenga el derecho lo mismo pensamos nosotros cuando estoy aquí que nadie tenga el derecho desde el exilio a dirigir la oposición en Cuba ni hablar en nombre de ella ustedes pueden sugerir como hacemos nosotros nosotros sugerimos damos idea le pedimos que piense que analice sugerimos ideas no le decimos a la gente lo que tienen que hacer entonces si eso va en contra de los postulados de Somos Más como el presidente siguió siendo presidente sin derecho a ser presidente sin estar en Cuba donde está estipulado por los estatutos que la lucha tiene que ser dentro de Cuba que no puede ser desde el exterior pero que pasó para poder lograr quedarse como presidente aquí hay tres opciones nada más para tu poder quedarte como presidente del movimiento hay tres opciones y la vamos a dejar aquí para ver si algún día nos contestan una que en esos dos años el Esel Ávila ha entrado a Cuba sin que nosotros lo sepamos esa es una razón puede ser porque no dos que haya hecho lo que hizo tratar de fajarse con todo el mundo darle de lado a la gente llevarla al punto en que la gente por moral por vergüenza renuncie al movimiento por sentirse traicionado y quitarse de su entorno todo aquel que huele a la exigencia de un programa establecido de antes de mal verdad y número tres que haya dado un golpe estado haya desarticulado el movimiento en Cuba haya cambiado todos los estatutos del movimiento lo haya transformado a conveniencia muy particular eso sería abuso de poder vuelve a caer de todas maneras en todo el articulado de disciplinario para poder permanecer como líder del movimiento somos más ¿cuál de las tres en cuál de las tres faltas caído tú? no no es de extrañar que caiga en ninguna porque ya lo digo ya tú no haces esto por la patria tú no haces esto por la libertad tú lo haces por asuntos personales y estás jugando asuntos personales y te estás aprovechando porque tú lo que eres al final eres un oportunista tú eres un corrupto un mentiroso y un oportunista lo único que tú haces es aprovecharse de alguna gente que te pueda servir en un momento determinado hasta que le puedas aprovechar a este momento determinado y una vez que ya no te sirve como hiciste con todos los amigos que te ayudaron a hacer tu página a hacer tu logo a dar difusión internacional como hiciste con esa gente que lo hicieron por el movimiento lo hicieron por ti y al final los traicionaste a todos tú traicionarías a cualquiera tú traicionarías al pueblo de Cuba si es preciso porque en un final tú como socialista reformador tú no quieres un cambio democrático en Cuba porque a ti la constitución del 40 te importa tres pepinos a ti la patria te importa tres pepinos y aquí el pueblo de Cuba te importa tres pepinos vamos a seguir aquí vamos a seguir a finales de septiembre el señor Pedro Acosta que aún creía que ante las preguntas de la membresía y de los aliados políticos porque somos más debía mentir porque más lo hizo mintió a conciencia en acuerdo contigo de acuerdo contigo diciendo que el ESEL se encontraba en una beca en Italia ok y usted respondió el ESEL usted respondió de esta manera usted dice lo de la beca es cierto pero al no garantizarse la ciudadanía ni la cubana ni la italiana ni la cubana de mi hijo decidimos no arriesgarnos pero probablemente más adelante vaya a hacer la beca a Italia cosa que nunca pasó y sorprendentemente el ESEL sorprendentemente un movimiento que no tiene nada un movimiento que debería de contribuir con todo lo que la gente esto es para que la gente abra los ojos señores cada vez que yo la ayuda financiera ya sea en dinero ya sea en productos ya sea en artículos para ayudar a estos movimientos hay que tener presente qué es lo que sucede realmente con eso y la flojera de muchos miembros del movimiento que no tienen seguimiento no importa que el presidente te diga que no hay mecanismo para averiguar porque cualquiera traiciona cualquiera traiciona puede ser lo mismo desde uno que está abajo hasta uno que está en un canto alto no hay un letrero en la frente que diga yo soy puro caer del cielo y yo no me voy a corromper no nos engañemos con eso que eso no es verdad eso no es verdad pero antes de irte de Cuba puede ser usted le entregó a Pedro Acosta varias bolsas con sacos con batas cajitas con muchas memorias para venderlas y yo me pregunto ¿por qué todo ese tipo de tecnología memoria cargadores de teléfono no se le entregó a los miembros de Somos Más ¿por qué no? ¿por qué quedaron en tu poder? que al final la seguridad cubana intervino a la casa te lo quitaron y no benefició a nadie en movimiento ¿por qué? ¿por qué? tú las compraste tú trabajaste con tu sudor comprar esas cosas no creo no creo que haya sido así pero te aplican receptación en La Habana y así todo con receptación o enriquecimiento ilícito el gobierno de Cuba muy buena gente muy bondadoso contigo haciéndote ciertos favores no sé por qué te haría favores porque yo siempre he dicho que cuando el gobierno de Cuba hace ciertos favores lo hace porque está pagando algunos favores que recibió de vuelta ¿no? o está tramando algo para gestionar algo a donde ellos quieren llegar aquí todo lo que se hace se hace con un fin todo se hace con un fin aquí nada se hace por gusto ninguno de nosotros hacemos nada por gusto todo lo que usted hace va encaminado a un fin ¿ya? ahora bien vamos a este punto usted le dijo a Marucci que usted todavía era residente cubano usted le dijo a Marucci que usted como era residente cubano usted podía seguir siendo líder de Somos Más porque usted no se había quedado porque usted tenía dos años porque eran los dos años que tú tenías para ser residente de Somos Más es decir estando en Estados Unidos tú podías tener dos años sin perder la residencia en Cuba supuestamente podía seguir siendo presidente de Somos Más después inventar inventaste el cuento en septiembre del 2019 aquel cuento aquella novela que vaya no creo que un director bueno de Hollywood hubiera hecho una película con eso porque era tan mal pero tan mal que solo los tontos y los imbéciles se lo hubieran creído y solo los imbéciles hubieran hecho un guión como ese de que tú no regresabas a Cuba porque te iban a meter un preso ahora dices que posiblemente este año el año que viene vayas a Cuba que ya no tienes miedo a caer preso no es fácil la pregunta es que nunca le dijiste a nadie de dónde salió el dinero de la casa que tú pudiste comprar porque déjame decirte una cosa bueno ahora ya lo sabemos pero hasta los otros días yo decía bueno un patriota un patriota que está en esta lucha pues cogería el dinero para el movimiento para la lucha no para índole personal pero ya sabiendo que no eres patriota puedo entender que lo cogiste para uso personal y las donaciones que te dieron para el movimiento somos más compraste la casa le dijiste a muchas personas que la casa era no solamente para que tú vivieras que no está mal que tú vivas por supuesto que no iba a ser la sede del movimiento lo que tú no le dijiste a nadie a nadie a nadie que antes tú salir de Cuba vendiste tu casa vendiste tu casa no se la dejaste en movimiento no la dejaste para sede no la dejaste como casa tuya que tenía dos años supuestamente dos años después de estar en el exterior y no la perdías pero la vendiste porque tú sabías que no ibas a regresar ¿verdad? entonces como tú sabías que no la querías regresar esa casa que tú tenías en 165 entre San Quintín y San Graviel en el cerro cita Esperanza número 165 fue vendida ¿a quién fue vendida? el escenario fue vendida a Geogli o la Sábal coordinador en Occidente así rezaba el título que tenía o supuestamente el cargo que tenía Geogli coordinador en Occidente de Somos Más pero ¿cómo puede tener un cargo que solamente es netamente nominal? esa persona no tenía esa responsabilidad se la vendiste a él a él se la vendiste y mi pregunta es simple ¿de dónde Geogli sacó el dinero para comprarte la casa el escenario? ¿tú sabes dónde salió el dinero el escenario? ¿tú sabes? pero vamos a esperar que maybe le dé vergüenza y saque un video diciendo ¿de dónde salió el dinero que supuestamente se utilizó en la compra y venta de tu casa en el cerro? ¿verdad? ahora el 30 de septiembre poco antes que se desatara toda la crisis dentro del movimiento tú le escribiste a Pedro Acosta a todo el que pregunte especialmente a la seguridad del Estado y esta parte me da un poco de risa se le debe decir que la venta de la casa respondió en esencia no al viaje sino a que su arquitectura se hacía inviable para las nuevas condiciones y que seguramente más adelante compraré una horizontal y mejor ubicada varios miembros de Somos Más por eso le digo a la gente señores no importe la organización que usted te oñó cuando usted vea algo que no cuestione se lo pida explicaciones tienen que dársela leyeron esos correos porque esos correos se los enviaron a todos ellos donde el ESEL intentaba aportar la información no solo a seguridad a no solo a la seguridad del Estado sino también a todos sus militantes ahora bien cuando tú analizas el ESEL que todo lo que se saque aquí se quede en internet y podemos estudiarlo y podemos buscarlo por eso siempre la gente investigue y no sigue a la gente como carnero porque cuando tú sigas como carnero estás cayendo en que te lleven a donde le dé la gana al pastor ¿sí? en una publicación en agosto del 2015 el ESEL usted decía Somos Más tiene una política muy clara nosotros ensayamos con nosotros mismos la sociedad que queremos para el futuro de Cuba coño esto sí me mató esto me mató esta corrupción dentro del movimiento este abuso de poder tuyo este abuso de autoridad esta violentación de los estatutos de Somos Más para perpetuarte en el poder para que las cosas no cambien ¿es el agua que tú quieres en el futuro? con razón no creo en ti con razón no te sigo ni a ti ni a muchos de ustedes hay que estar bien claro hay que leerse todo lo que el cubano no quiere leer pero quieren repetir quieren repetir los mismos errores y la misma historia de 1959 ¿por qué? porque usan un lenguaje muy rebuscado un poco intelectual a la gente le gusta a la gente le gusta que le machaquen a la gente le gusta que le digan te voy a hacer la vida mejor y no te voy a dar las herramientas para que tú hagas tu vida mejor hay una gran diferencia en eso una gran diferencia en eso entonces ¿cuándo convocaste elecciones? el movimiento salen en 2003 convoca elecciones en el 2017 y para las elecciones que convocan en 2017 cambia los estatutos que te importaban a ti cambiar para poder seguir siendo presidente rompiendo los estatutos porque ya tú no ibas a regresar a Cuba y te ibas a quedar en los Estados Unidos tu grupito tu grupito de cuatro gatos somos más que vino aquí y creció con la gente de aquí ¿verdad? así es como se hacen las cosas así es como se hacen las cosas entonces yo me pregunto ¿cómo es posible que el cubano señores que el cubano busque a una persona que no es patriota puede ser cualquiera entonces cualquiera que le diga cuatro barbaridades le mienta como le dé la gana ese es el tipo que yo quiero para presidente del cubano hasta ahí hemos caído nosotros los cubanos hasta ahí hemos caído nosotros los cubanos ¿en serio? caíste y denigraste a Pedro Acosta hablaste de situaciones de enfermedad de Pedro Acosta que las inventaste tú porque jamás Pedro Acosta lo dice también en carta tuvo esas conversaciones contigo si tú calumnias a tu propio ejecutivo de somos más los denigra con tal de tú mantenerte en tu posición tú no eres un tipo de conocimiento cuando yo puse los otros días que lo siento por mi pueblo por esa parte de mi pueblo ignorante y con poca educación cívica yo puse yo fui el que puse que jamás jamás tú podías ser presidente de Cuba bajo ningún concepto salieron la gente por ahí oye que tú lo que quieres es influir en cuantar la libertad no 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 ese es mi criterio si mañana hay unas elecciones en Cuba usted tiene derecho a postularse yo no puedo decir que no usted tiene el derecho a postularse si la gente vota por ti votaron por ti pero yo voy a parar me voy a decir usted no puede ser presidente de Cuba usted no está capacitado usted no es honesto usted es un corrupto usted es un mentiroso eso sí y abrirle los ojos a la gente y es que es mentiroso y que le pasa por arriba a todo el mundo sin tocarse el corazón ni por lo que se han jodido por él no sirve y yo no quiero otro Fidel y tú eres pichón de dictador tú eres un caudillo más caudillo más que después después aquí lo tengo después en el 2000 ah no no pero esperen esperen vamos a hacerlo también una cosa aquí vamos a hablar del 2019 2019 sale en febrero el 2019 llamado proyecto día de la rebelión nacional sí que hicieron un gran trabajo en la media se desenvolvieron muchísimo ¿verdad? y tú jamás apoyaste el día de la rebelión nacional ustedes que hablan de unidad dicen que nosotros rompemos la unidad por decir verdades ustedes son tan descarados que se quedan callados y no apoyan al otro opositor que también está luchando ¿ok? porque simple y llanamente el protagonismo no lo llevan ustedes jamás hablaste del día de la rebelión pero prestaste tu plataforma para que Wilfredo Veira fuera a tu página hablar etcétera etcétera y le hiciste una muy buena encerrona llevaste a Wilfredo Veira a que él solo se suicidara políticamente en tu entrevista ¿verdad? ¿por qué? porque preguntaste escudado en la pregunta de la gente siendo tú un político cuando le preguntas a Wilfredo Veira los líderes del movimiento van a estar en Cuba el día 13 y Wilfredo Veira tuvo por lo menos el valor de decir no, yo no voy a estar ahí pero también alguna gente vaya que no sé qué pero dijo que no esa pregunta tuya fue una pregunta que ansiosa fue para hundirlo en el fondo para hundirlo en el fondo y era simplemente era un movimiento para quitarte de en medio a alguien más de otro movimiento que estaba ganando cierto protagonismo ¿verdad? ¿le hace? ¿verdad? hace de nuevo ahora después que salió fracasó el proyecto rebelión porque fracasó una falsa hubo en mil barbaridades después de eso en el mismo 2019 tú sacas un proyecto de elecciones en el exilio elecciones en el exilio y es muy simpático lo que tú dices en tu proyecto ¿sí? porque tu proyecto tú dices de ahí en el segundo párrafo de ahí que tantos ciudadanos intelectuales periodistas artistas y personalidades de todo el mundo al opinar sobre la falta de éxito del proyecto democrático en Cuba tú no hablas del pueblo tú hablas de élite tú nada más que hablas aquí de profesional bueno a ti te molesta cuando la gente del pueblo te hacen preguntas a ti te molesta cuando alguien del pueblo como que te da orticaria relacionarte con la gente del pueblo porque como es esa masa ignorante pero es pueblo soberano como que no te conviene tus niveles solamente son con gente preparadas y si te olvidó que uno aprende es de todo el mundo de todo el mundo uno aprende apuntan ser en primer lugar la falta de unidad y yo te pregunto a ti el exército el exército en los encuentros en los encuentros le podemos decir el encuentro le podemos llamar congreso porque tenían un nivel de hasta de congreso que se celebraron en Puerto Rico en el 2015 en el 2016 o 2016 2017 no me acuerdo exactamente la fecha que tú participaste y que llegaron a participar más de 60 organizaciones cubanas yo te pregunto el exército de los acuerdos tomados en eso en esas reuniones en Puerto Rico cuánto tú cumpliste cuántos acuerdos que tú firmaste o suscribiste o acataste en ese encuentro tú cumpliste tú no cumpliste ninguno y después te vuelves a aparecer en el 19 hablando un refrito de todo lo que fracasó en ese encuentro porque al final no sirvió para nada 65 organizaciones que eran como la tuya 60 miembros 15 miembros 20 miembros eso lo que da es pena pero ninguno se puede unir todo el mundo habla de unidad mi punto es que es lo que siempre digo unidad en referencia a qué unidad en referencia a qué o es que mira vamos unirnos en referencia a qué constitución de 40 ninguno usted habla de constitución de 40 el cumplimiento del del programa de la historia más soberana que les recomiendo a la gente que se lo lea para que sepa porque nosotros hacemos énfasis en eso o el manifiesto de la sierra maestro con esas tres armas se desarticula se desarticula la dictadura cubana con esas tres armas usted tiene el poder el poder irrevocable de poner de rodillas la dictadura no yendo a la embajada a protestar discúlpenme señores discúlpenme no estoy en contra de las manifestaciones no estoy en contra de la explosión de manifestación de los cubanos por un cambio en cuba todo eso ayuda pero vuelvo y repito pero una estrategia atrasada si todas las organizaciones cubanas de oposición todas sin excluir a ninguna tomaran esos tres pilares la dictadura no puede con eso porque cuando tú cojas un hombre con un cartel en la calle que abajo la dictadura abajo el gobierno no te aplica en rápido y te dicen contra revolución contra revolución usted está violando el artículo del código penal usted está violando los artículos de la constitución de la república de cuba completo dale dos años dale cinco años dale lo que te gana porque además las sanciones que aplican en cuba es para desbaratarle la vida a cualquiera sí y después hablaremos sobre eso también pero cuando usted sale con un cartel a la calle a manifestar mire sin obstruir el tráfico sin obstruir el tráfico peatonal sin crear disturbios usted sale mañana con un cartel que diga exijo el cumplimiento de la historia más soberana ¿de qué lo van a jugar? ¿contra revolución? ¿de venta? ¿tú crees que un juez se prestaría a decir que la historia más soberana es un documento subversivo? no señores más nunca no se puede acusar al programa que en este caso enambuló la hiena de cuba Fidel Castro en su lucha en su supuesta lucha contra el dictador de batista con un documento contra el funcionario ni la constitución del 40 que fue la bandera de lucha para sumarla al pueblo de Cuba en la lucha contra batista entonces esa lógica del régimen usada contra el propio régimen sería su jaque madre pero ¿por qué no se unen en base a eso? todo el mundo quiere formar un partido todo el mundo quiere fundar un partido ¿por qué? porque si funda un partido y saca un proyecto hay dinerito para financiar el proyecto wow rico ahí está Costa Morúa que todos los años saca un proyecto en Cuba este es el otro todos los años tiene un proyecto en Cuba el otro y cada vez que sale un proyecto ven financiamiento para el proyecto de nosotros ahí va el dinerito para allá y el otro dinerito que se queda aquí oye mira estamos contribuyendo al cambio democrático en Cuba pero necesitamos dinero dame el gran papá te mando dinerito para ti me quedo con dinerito yo y toda la jugada está con el dinerito no hay auditoría no se sabe dónde se mete el dinero pero no hay cambio democrático en Cuba con razón el secretario de la oficina de interés cuando era oficina de interés en Cuba de los Estados Unidos a nivel rango prácticamente de embajador decía y esto no lo estoy diciendo yo también a veces le dicen que es de G2 o es comunista decía que la mayoría de los líderes de los grupos opositores iban a la oficina de interés buscando plata y estaban más interesados esto no es mi opinión esta es la opinión del jefe de la sesión de intereses de Cuba de Estados Unidos en Cuba están más interesados en el dinero que en la libertad de Cuba para los que critican y si usted se pasa la vida criticando esa es la opinión del jefe de la sesión de intereses cuando era sesión de intereses de los Estados Unidos en Cuba que le van a decir que era que era gente de G2 que era comunista tapiñado de Fidel así nos mira este gobierno desafortunadamente así nos mira ¿creen que ustedes no se han preguntado que ellos saben que estos movimientos son corruptos que el dinero se está yendo a todos lados y que no se está haciendo absolutamente nada no están estafando los sueños no están estafando el dinero no están estafando la vergüenza y no están estafando los principios esta es la Cuba que ustedes quieren votar por ella yo no yo quiero una república democrática con un estado de derecho pero sobre todo con un gobierno con mucha vergüenza mucha moral y mucha cívica si ustedes quieren corruptos y ladrones los veo muy mal demasiado mal los veo y esta lucha por tener un futuro gobierno limpio tiene que ir de la mano estructuradamente así como luchamos contra la dictadura castellista la gente dice no porque tú le haces el favor a la dictadura cuando te cuestionas a los líderes opositores no señor yo le hago el favor a mi pueblo para que abra los ojos para que no lo confundan lo único que le hacen el huevo a la dictadura castrista son estos llamados opositores cayendo en corrupción y robando el dinero que le da la potestad para que esos otros ladrones digan que estos somos unos corruptos y que somos unos delincuentes y quien es que está a la veleta para donde sople el viento para donde lo lleve ya sea para los arrecifios para el tamar el pueblo de Cuba ¿por qué? porque a los líderes no les importa que como a los llamados líderes no les importa porque para mi un líder no es eso discúlpenme si tú mandar en un grupo te hace líder yo creo yo creo que un líder tiene un concepto mucho más grande un líder es el tipo que con su ejemplo la gente lo sigue que con su actual y su acción le demuestra a los demás cómo llevar la lucha la limpieza la pureza y el gobierno que tú quieres crear eso es un líder pero un líder que se roba el dinero un líder que no le importa rescatar el hilo constitucional del país no, usted no es líder usted es jefe de un grupito que viene siendo una brigada como la que iba al campo usted es un jefecito de eso entonces se te ocurre se te ocurre hacer un proyecto de elección en el exilio supuestamente para sacar al jefe de la oposición cubana con todo el oportunismo que te caracteriza él es el ávila tú viste la de fachate de hacerle esto ¿por qué? porque la mayoría de los líderes que radican en Cuba no transmiten no interactúan y tú tenías la posibilidad de interactuar más de tratar de engañar más fácil la gente y si se hace una elección pues tú iba a salir candidato yo de que salió el proyecto lo estudié completo y dije que no servía para nada nosotros no necesitamos un presidente en el exterior primero ¿quién va a pagar las elecciones esas? ¿quién va a mantener a ese gobierno en el exterior? a ese supuesto gobierno en el exterior o a ese liderazgo de la oposición en el exterior cuando tú tenías garantizado que la lucha en Cuba había que estar dentro de Cuba que es un postulado de tu movimiento había que estar dentro de Cuba y no en el exilio coño tú cambias de parecer como el camaleón si la pared es carmelita te vuelves carmelita y si caes en la hierba te pones verde entonces señores hay que estar muy bien con las cosas que está pasando en el exterior proyecto que por supuesto no pasó después sacaste ahora la iniciativa de firmar para que te bloque para que termine el bloqueo interno cualquiera firmaría eso cualquiera firmaría eso porque todo el mundo quiere ver al pueblo cubano en libertad y algo más que queremos para el pueblo cubano es la libertad económica para el ciudadano claro cualquiera lo firma pero eso no te da el poder de pensar que toda esa gente te está apoyando la gente simplemente está apoyando una iniciativa de beneficio al soberano de la nación así que es simple ¿no? es bien simple pero al final pediste asilo político en los Estados Unidos porque tienes que haber pedido asilo político para poderte quedar aquí engañaste a todo el mundo lo que tampoco le dijiste a la gente porque manejaste la idea de decirle a la gente bueno yo vendo mi casa pero cuando yo regrese cuando yo regrese yo me iré para casa de algún familiar mío a vivir hasta que pueda resolver la situación no le dijiste a la gente que que la madre de la esposa tuya había vendido la casa también y que por parte de tu familia también se había vendido la casa coincidencia o estamos equivocados en lo que estamos averiguando estamos equivocados déjenme decir una cosa yo siempre he discutido con otras personas sobre el liderazgo mire negar el papel del líder en la historia es un error garrafal los pueblos no son líderes de nada ahora es muy importante el papel del líder de la historia pero no un líder que esté atendiendo a sus asuntos personales nosotros tenemos en la formación de la nacionalidad cubana tenemos ideas puntos filosóficos y políticos muy fuertes y muy cubanos pero muy muy cubanos que son las ideas que deben tomar los nuevos gobiernos que se establezcan en Cuba una vez terminada la dictadura ya sean demócratas ya sean republicanos no importa la tendencia política la base la base de todos esos gobiernos tiene que estar sustentado en la formación en la filosofía cubana Varela Saco Martí Mendive y cuanto pensador cubano Varona tuvo Cuba no hay que buscar ideas de afuera no 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 hay que basarse en eso ahora dentro de todas las preguntas que te hago el excel y tu caso de corrupción dentro de tu movimiento porque eso es corrupción eso es corrupción abuso de poder eso es tráfico de influencia tú hace rato no debería haber sido continuar haber sido presidente de Somos Más aquí hay dos cosas que me voy a cuestionar uno que el consejo que tú tienes alrededor tuyo es tan corrupto como tú porque yo que es tan corrupto como tú esta verdad que hay aquí todos ellos tienen acceso a ella ¿sí? toda esta verdad que está aquí se sabe y si todas esas personas están calladas calladito la boca permitiéndote que siga siendo corrupto que siga dirigiendo el movimiento son tan cómplices de corrupción de abuso de poder y de transferencia como tú todo ese pleno que tú tienes le exijo te exijo a ti el excel que renuncie inmediatamente al movimiento somos más porque estás jugando con el pueblo de Cuba y a tu ejecutivo que renuncie también y que se llene un poquito de moral un poquito de vergüenza ninguno de ustedes representa al pueblo de Cuba porque ningún corrupto ningún traidor puede ser representante de los intereses nobles del soberano cubano que está luchando por alcanzar su soberanía y su libertad ustedes no son representantes de ese pueblo ¿ok? ahora por todo lo demás yo creo que ha quedado claro aquí yo voy a seguir en las redes sociales yo voy a estar aquí en las redes sociales voy a seguir en las redes sociales y voy a seguir criticando cuánta mentira cuánta burla y cuánta traición hay en las redes sociales la diga quien la diga la haga quien la haga por algo nos llamamos la espina con sombra somos la espina y la ganta esa que cuesta trabajo para que la gente pueda entregarla no le vamos a palmadita a la gente queremos dignidad queremos vergüenza contra dinero y eso es lo que estamos aplicando y si la gente si la gente quieren aplaudirte porque se conviertan en cómplices y en traidores como tú ya es un problema de la gente eso es un problema de la gente yo siempre he dicho que el tiempo demuestra las cosas el tiempo tarde o temprano te saca las cosas y estas son las cosas cuando yo sigo investigando por la cual no sigo a ningún grupo de oposición en Cuba la oposición en Cuba ya se ha visto ya se ha visto muy manchada se ha convertido en una en una broma para el mundo entero tal vez por esa razón el mundo no nos toma en consideración tal vez por esa razón estamos tan equivocados y no vamos a derrocar la dictadura posiblemente la dictadura juegue con todos nosotros y haga un cambio fraude y nos sigan metiendo el dedo en la boca a jugar con nosotros por estar en la misma hoguería y estar siguiendo a cualquiera que salga por ahí y diga va a la dictadura este es el tipo ¿en serio? a mí no me convence eso a mí no me convence y vuelvo y repito mi único interés es Cuba mi único objetivo es mi patria es mi pueblo no le voy a decir nunca a nadie lo que tiene que hacer como siempre he dicho yo cuestionense todo lo que yo digo también porque en la medida que usted se cuestione todo usted va a llegar a sus propias conclusiones y cuando usted llega a sus propias conclusiones porque se cuestionó porque investigó porque leyó nadie va a venir a lavarle el coquito ni a pasarle la manito por la espalda para caer la mentira y arrastrarlo en una mentira esta es la lucha más importante que llevamos nosotros como pueblo de Cuba que conozca la verdad que conozca la verdad porque conociendo la verdad es muy difícil que alguien lo puede engañar la verdad nos hará libre no es mentira si queremos unirnos ya lo dije ya muchas veces ya no un líder queremos un frente amplio desde el año 2017 que salí en las redes sociales desde el año 2017 que salí en las redes sociales lo vengo diciendo la formación de un frente amplio donde se obtienen todas esas todas esas organizaciones para nadie es un misterio le pueden estar metiendo el cuento a la gente la gente no se quiere unir en un solo frente porque perderían el acceso a controlar el dinero que le pueden llegar a sus manos ya esa sería la razón entonces ya hacen un frente hay que compartirlo entre todo el mundo y sería más difícil porque en un frente con varias personas al menos puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco no sé cuánto que tengan vergüenza y que le impidan al otro robar o caer en beneficios personales cuando hablen de unidad porque vuelvo y repito nadie dice es referente a qué nos vamos a unir es que los cubanos nos criticamos nos estamos unidos usted lo que está desuniendo yo no puedo desunir lo que no ha estado unido que ha estado unido aquí que nosotros hemos desunido que ha estado unido aquí que nosotros hemos roto nada unido en qué o referente a qué lo hemos propuesto mil veces y lo han manejado por arribita ah porque en las redes sociales hay ciertos tipos que hablan y la gente lo escucha como fulano 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 y hablan de la constitución de 40 no sé qué vamos a hablar de eso para atraer para atraer al público que tienen esa gente atraerlo pero simplemente es para atraer ya una vez que está aquí el pastor conduce las ovejas por donde le da la gana no 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 díganlo claro la unidad tiene que ser en torno a constitución de 1940 la historia más soberana y manifiesto de la sierra maestra esos son los tres pilares en los que hay que unirse trazar una estrategia y yo estoy seguro que cuando salga gente para la calle a pedir el sigo el cumplimiento el manifiesto de la sierra maestra a ese tipo no lo pueden meter preso porque no le pueden decir contra la repusión y si se porta bien ya lo dirá no califica para nada del código penal ni le falte respeto a un policía ni le grita un policía se queda callado es decir no aparece absolutamente nada y firmando todo eso en una corte se desecha el caso entonces la inteligencia para qué cosa hay para qué cosa es la inteligencia para qué para salir y decir yo soy el párbaro me metieron preso me cogeron me soltaron mañana hoy me cogeron me soltaron mañana ahí salió cuatro tipos oye, mándale dinerito coño, pobrecita que no sé qué pobrecito que no sé qué no, 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 señores eso no tumba a nadie eso no tumba a nadie a nadie a nadie tumba eso déjenme decirle una cosa para la gente que no se equivoquen cuando yo hablo de constitución de 1940 como la base donde se puede unir a las personas es porque exactamente en la constitución de 1940 cuando usted la lee se va a dar cuenta que todo el pensamiento cubano está recogido en la constitución de 1940 esa es la única carta magna de la república de Cuba que de verdad defiende el interés del soberano y se plantea como tal todos los derechos para todos los ciudadanos cubanos ahí están las ideas de Martín de Varela y de los pensadores cubanos por eso se habla de la constitución de 40 por eso es el valor de la constitución de 40 a pesar de que fue la primera decisión unánime que decidió el gobierno del pueblo de Cuba que le dio todos los derechos a la nación por eso se pide eso por eso Fidel no la restableció Fidel no restableció la constitución de 40 porque automáticamente de volver a restituir la constitución de 1940 íbamos a caer en un sistema para la presidencialista había que elegir presidente cada cuatro años y había que someterse a elecciones cada cuatro años y como ese el papá de este la influencia de este al cual este respeta mucho el de C. L. Ávila que le tiene mucho respeto porque hay que admirar a Fidel Castro que quiere seguir sus pasos no restituyó la constitución de 40 porque no le permitía perpetuarse en el poder y es que es un tipo era un tipo caudillista egocéntrico y yo quito la constitución de 40 me acojo al comunismo porque es el único sistema que cuando coge el poder no lo suelto más nunca hasta el día que me muera y así fue como pasaron las cosas presionar una toda entonces esta directa tengo muchísimas cosas aquí que podría haber dicho tiempo que de dar en muchísimos papeles pero en muchísimos papeles lo único que sé es que no han mentido todas las evidencias no han mentido nos han engañado han caído en corrupción y eso que elecciones y yo soy el único presidente electo cualquiera diría que es un movimiento grandísimo no sé cuánta gente pero los movimientos en Cuba caen en lo mismo como yo lo voy a creer pero a José Daniel Ferrer a Berta Soler a cuanto líder de esos movimientos aparezca y me esté hablando de elecciones libres pluripartidismo en Cuba elecciones libres democráticas cuando en sus grupos ninguno ha hecho elecciones y llevan en el poder de su imagínate hay quien lleva 10 años dirigiendo el mismo grupo 11 años y no hay no hay un término no sirve nada más que puede estar 6 años 3 y 3 y se acabó y que asuma a quien más ah no porque importa mucho la patria porque van a ir a la excusa de la hiena de Cuba de que me tengo que quedar en el poder porque es súper importante para la organización porque si yo me voy la organización se muere está bueno de mentira está bueno de mentira de verdad estoy hasta aquí de mentira no cuento una mentira más así que me he extendido ya para dos horas yo yo la verdad no pensé no pensé hacer ningún tipo de interacción con el público quería exponer esto de manera completa lo único que digo y lo voy a seguir sosteniendo necesitamos necesitamos un líder y digo esto y lo voy a explicar bien necesitamos un líder que tenga la capacidad de enalbolar las ideas de los pensadores cubanos que estructure la idea de los pensadores cubanos y que sirva para instruir a cada uno de los miembros que se vaya sumando a su grupo y solo así vamos a traerle al pueblo de Cuba que es el soberano a empujar las ideas de los pensadores cubanos para tener una Cuba republicana y democrática para restablecerles el Estado de Derecho y hacer de la nación de Cuba realmente una nación llena de virtud y de puro que no permita que volvamos a caer en dictadores ni en caudillos de cuarta ni quinta hasta ahora ese líder no ha aparecido tal vez está pero mientras ese líder no haga suyo el pensamiento fundador de la nacionalidad cubana no vamos a resolver ningún problema cuando usted pide libertad para los presos políticos presos de conciencia por pensar diferente cuando usted pida prosperidad cuando usted pide fin del bloqueo interno cuando usted pide la libertad de cada ciudadano a prosperar a ser a ser emprendedor cuando usted pida la libertad de opinión la libertad de derecho no lo pide por separado cuando usted pide el establecimiento de la constitución de cuarenta todo eso que usted está pidiendo de manera separada o que se están agotando de manera separada todo eso está recogido en la constitución de cuarenta pero para poder defender bien la constitución del cuarenta capi de espada usted necesita conocer el pensamiento fundador cubano si no lo conoce usted no puede defender de lo que usted no está convencido usted no lo puede defender si no está convencido tienes que defender lo que tú crees lo que se convirtió en una convicción para ti si no es una convicción no lo vas a defender y me vas a salir mañana como este que me dice yo no voy a dar mi vida ni por mi Cuba ni por la libertad ni por nada señores miren explicarle algo cuando un cubano esos cubanos da pie que se la juegan en la calle coge una tiza un creyón y sale a la calle porque está poniendo un cartel escribiendo un cartel en una pared que dice abajo la dictadura y lo está escribiendo ese cubano se la está jugando frente a esa pared ese cubano se la está jugando para que lo coja una tumba y le caiga golpe y le partan la le saque los dientes le partan los pómulos se la está jugando la está arriesgando ese cubano se está arriesgando que un policía lo ve le mete un tiro y tú me dices a mí que tú quieres ser el presidente y que tú nos quieres representar a todos como pueblo pero tú no vas a arriesgar tu vida ni por Cuba ni por la libertad y por qué carajo la vas a arriesgar porque cuando uno se mete en político uno se está arriesgando y más como una dictadura totalitaria que te puede matar de mil formas de mil formas te puede matar de mil formas pero lo que usted no puede es hacer patria si usted no es patria no puede no puede yo espero que bueno esta direta se va a quedar espero que la vean que la escuchen con detenimiento cualquier cosa pues se pueden comunicar conmigo podríamos seguir hablando no sé si puede hacer esto si puede hacer esto interactivo tendría que tendría que copiarle el link déjeme ver una cosa copiarle el link llegar aquí un momentico por favor a ver si alguien quiere si alguien quiere ponerlo equipo si quieren ponerle esto pónganlo ahí el link ahí hablaré con 12 personas no se extiendan mucho señores la verdad se los voy a agradecer no se extiendan mucho estos 10 minutos cada uno voy a traer dos personas si quieren entrar y con la misma voy a terminar la dieta y que quede muy claro por lo menos a mi Aldo Prado él es el Ávila no me representa ni en movimiento somos más me representa tampoco no pertenezco a movimiento pero ni tan siquiera me representa eso quiero que quede bien claro la logía públicamente yo espero que se vienen de vergüenza y que renuncia ese es mi punto de vista bueno voy a terminar con ustedes recuerden que la cabeza es para pensar no para llevar piojo y nosotros somos seres humanos nosotros no somos carneros así que si va a seguir algo sigue a una idea y no a una persona la verdad es lo único que nos hará libre así que buenas noches y cuídense todo y nos vemos ok chao señores